Estos son los cachimbalos de la arena, compadre ¡Arriba, cabada! Chacho, quiero contarles lo que le pasó a ti Bailaba con una amiga y lo sorprende la mujer ¿Cómo andan esas pintas, Arriba? Y ya que no es tan brava, pero es de buen brazo Le metió en un paraguaso y lo mandó para la casa ¡Cállate la elba! ¡Cállate! Chacho, quiero contarles lo que le pasó a André Bailaba con una amiga y lo sorprende la mujer Allá en la parrillada donde Arturo Cocón Y ya que no es tan brava, pero es de buena raza Le metió en un paraguaso y lo mandó para la casa Muchacho, quiero contarles lo que le pasó a André Bailaba con una amiga y lo sorprende la mujer Bailaba con una amiga y lo sorprende la mujer Y ya que no es tan brava, pero es de buena raza Le metió en un paraguaso y lo mandó para la casa Hay mujer que te pasa, solo bailaba en la plaza Hay mujer que te pasa, solo bailaba en la plaza Hay mujer que te pasa, solo bailaba en la plaza Hay mujer que te pasa, solo bailaba en la plaza Hay mujer que te pasa, solo bailaba en la plaza Hay mujer que te pasa, solo bailaba en la plaza Hay mujer que te pasa, solo bailaba en la plaza Ay, mujer, ¿qué te pasa si yo solo bailaba en la plaza? ¡Arriba, arriba, para su pala! ¡En el estudio instantáneo! Ay, corre, Andrés, corre, Andrés, que ya viene tu mujer Ay, corre, Andrés, corre, Andrés Que ya viene tu mujer Ay, corre, Andrés, corre, Andrés Que ya viene tu mujer Ay, corre, Andrés, corre, Andrés Que ya viene tu mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!